Hola. Entonces perrito, vamos a reaccionar a un video que está dando vuelta ahorita en las redes sociales, hermanito. En la plataforma de YouTube, que es la que trabajamos. Un video que en pocos días se hizo viral. Y están hablando mucha gente de ahí de que este fenómeno que está pasando en YouTube, donde esta joven de la noche a la mañana se le disparó su canal y con un solo video hizo más de 100.000 reproducciones y todavía agarró más de 6.000 suscriptores. Entonces quiero ver de qué se trata su primer video contenido porque la gente está hablando y quiero saber de qué se trata. Pues es la curiosidad, perrito. Es la curiosidad de matar al gato. Aunque no lo crean, este es mi tercer intento de grabar este video, pero ya me prometí que este va a ser el último. Ya he pasado por eso, ya he pasado. Y lo que salga de aquí, lo voy a subir. Para ponerles en contexto, hola, mucho gusto. Yo soy... no me acuerdo. No voy a decir mi nombre, ¿ok? Hola. Mucho gusto. Bueno, para ponerles en contexto, este canal, como lo pueden ver en el título, si es que lo puse, este va a ser mi primer video. Y básicamente mi canal va a ser, o va a tratar de mí, básicamente. Para ser honesta, soy el tipo de persona que no se le da muy bien hablar en general. Y si es que me piden hablar, tiendo a decir lo mismo en diferentes palabras una y otra vez. Así que puede que esto pase en este video. Así que buenas disculpas. El momento va bien, Pernito. Yo sé que está hablando una jovencita y que se está expresando, utilizando la cámara de su teléfono o la computadora. Hablando, creo que está bien y no le veo nada de mano. No está haciendo como hacen algunos streamers y nada de eso. Se ve que es una chavala joven, humilde, un cuarto sencillo, como todas las chavalas, ahí con sus pinturitas, sus obras, no sé lo que será que pinta, no sé. La verdad es que se ve que es una joven bien humilde. Pero les voy a poner en contexto sobre lo que va a tratar mi canal y así. Si suena un poco extraña es porque no estoy acostumbrada a hablar en cámara. Bueno, prefiero esto a hablar enfrente de las personas. Entonces por eso lo estoy haciendo. Ya que sinceramente no tengo personas con las que hablar. Suena triste. Sí sé que suena triste, pero creo que está bien. No, tengo muchas personas a las que... Esa persona me imagino que está diciendo de sus amigas, ¿no? Hablando de... Hablar de sobre... A sus amigas, no tiene amigas, ella quizá tiene familia, ¿no? De tener a su mamá, a su hermano, pero quizá no tiene la confianza para hablar de unas cosas como ella lo quiere. Entonces ya me imagino que por ende va, pues. Hablar de sobre ciertos temas. Y pues he visto que dicen que es bueno decir tus ideas en palabras para que se puedan entender mejor. Y entonces voy a empezar este canal. Ay. Me siento un poco extraña. Así que voy a empezar este canal y voy a hablar sobre distintos temas que me llamen la atención a mí. Y voy a dar mi... Bueno, no voy a dar mi opinión. Voy a decir lo que yo sé, lo que pienso. Les voy a compartir también sobre temas que he aprendido. Y bueno, ahorita estoy hablando como que si está alguien escuchando. Pero sinceramente mi objetivo o el objetivo de este canal no es ganar suscriptores. Nada por el estilo. Entonces esto va a ser más como si estuvieran escuchando a alguien hablar consigo misma. Porque antes... Cuando le escucho hablar primero, si agarras el video a mitad, pareciera como que está haciendo un en vivo. Como que está haciendo el trimmer. Pero sí, en realidad pues es grabado porque se nota en los cortes ahí. Antes quería crearme este canal, pero tenía el miedo de que a la gente no le gustara. Pero después me puse a pensar y digo, ¿cuál es el verdadero objetivo que quieres en este canal? Y pues, mi objetivo no es llegar a ser famosa ni mucho menos. Solo simplemente quiero compartir lo que pienso yo. Lo que soy. Y si es que a alguno de ustedes les llega a gustar o les llega a caer bien. Que no sé. No sé ni siquiera si YouTube lo recomiende. Pero bueno, si es que a alguno de ustedes les llega a caer bien. También se pueden suscribir y con el tiempo podríamos formar una bonita comunidad. Comunidad. Me siento. Me siento como esos influencers. Pero sí. Ahorita estoy tratando de ser lo más genuina posible. Pero ahora que me doy cuenta, tiendo a sonreír mucho. Creo que eso es cosa de introvertidos. Porque por si no lo saben, bueno, no lo saben claramente. Soy una persona bastante introvertida. Que no le gusta salir de su casa. Siento un poco de tristeza ella, ¿no? Que habla como con tristeza. Como que, no sé, siente algún malestar o ansiedades. No sé. Esa onda. Esa cosa sí pasa, perrito. Pero ahí. Literalmente. Y evita todo tipo de eventos sociales. Y creo que es por eso que no tengo muchas personas con las que hablar. Pero, no importa. En este canal también voy a empezar a subir como mi proceso. Porque recién me acabo de... O bueno, en este lapso de tiempo ya voy a estar graduada del colegio. Y después, en unos meses, voy a empezar la universidad. Entonces, me gustaría como ir cambiando y adquiriendo nuevos hábitos. Para poder... Para... Ay, perdón. Creo que la luz está un poco rara, ¿no? Bueno, no importa. Los hábitos para poder ir mejorando. Y pues, también lo voy a estar compartiendo en estos videos. Bueno. No sé qué ventaja que me pongo a pensar. Este canal va a ser más o menos como... Un lugar donde vaya guardando lo que soy. Lo que me pasa. Lo que pienso. Y mi progreso. Eso. No, hombre. Se siente sincera, ¿verdad? Yo pensaría, pues... Uno que actúa, uno dice, puede ser que esté actuando. Pero, nada. Se siente que es sincera ella, que está expresándose. Como desahogándose. Usando la plataforma para... Sentirse ella. Para hablar con gente que ni la conoce. Pero diciendo cómo se siente ella. Pues... Algo como de terapia. No sé si crean en las personalidades. En ese que está de moda, el MBTI. Pero... ¿Qué hay? Ahorita, en estos momentos, estoy... Cayendo en el estereotipo de mi personalidad. Literalmente. Básicamente eso. Este video lo va a subir, sí o sí. Ya es la tercera. La tercera es la vencida, ¿no? La voy a subir, sí o sí. Y... Las anteriores las he estado borrando porque... Me estoy quedando... Sin espacio. Así que voy a ser rápida. En este primer video. Y es todo mal. Creo que soy una persona... ¿Dónde me quedé? Creo que soy una persona bastante perfeccionista en... Este tipo de cosas. Porque como le tengo miedo a lo que dirá la gente. Entonces, digo... Y esto es lo que nos pasa. A ver, Rita. Hay que hacer una cosa. Está esperando que alguien critique. Entonces, el hate. Ay, estoy actuando muy rara. Y pues sí. No sé si estoy actuando rara. Creo que sí, ¿no? Pero... Lo voy a subir. Y como les digo... Va a ser... Simplemente voy a ser yo. Así que no esperen... No esperen que diga algo. Hasta el final del video... No sé ni lo que ofrezco, gente. Entonces, si es que les gusta la idea de lo que va a ser mi canal. Y como les digo, va a ser como mi progreso. Y quieren ver si es que llego a hacer algo importante. O llego a aprender a hablar mejor. Pues, les invito a suscribirse si es que les gustó. ¿Será que les gustó? No sé. Y pues eso. Espero que... En serio, genuinamente tengan un buen día. Tomen agua. No se olviden de tomar agua. Siempre tomen agua. Yo también llego a tomar agua. Y pues eso. Cuídense. Y ya. Voy a subir si es así este video. Así que... Perdón si es que... Fue un video muy random. Pero... Tengo que empezar. El primer paso siempre es el más difícil. Y alguien me dijo una vez... Sube cualquier cosa. Y después ya... Piensen en los demás videos. Así que voy a empezar hoy. Primer día del mes. Primer video. En algún futuro. Espero... Que... Yo en el futuro... Espero que llegues a ser algo... Bueno. Espero que llegues a ser feliz. Genuinamente feliz. Y a ustedes también les deseo lo mismo. Bye. Espírense. Hombre. Es un video sencillo. Creo que es un video como que se está... Igual. Como lo dice el título. Está hablando de qué se trata el canal. De qué contenido va a estar hablando. De su crecimiento como persona universitaria. Como bien en proceso universitaria. De cómo va a ser ella en el futuro. De su futuro. Que ya... Ahorita pues con su canal de YouTube. Me imagino que va a tener que dedicarse también un poco para la plataforma. Pero me parece que es un video bien sencillo. No es la gran producción. Y nada. Eso es una cosa sencilla. Y el éxito ha sido pues que es orgánico. Es orgánico. Yo creo que es una joven orgánica. Y que se esté expresando. Y a la gente le gustó eso. Porque no están viendo una persona falsa. No están viendo una persona que está... Aparentando lo que no es. Diciendo que esto y esto y esto. Hablando falsa sentada. Y creo que es una joven verdad. Que con valores. Con un poco de timidez. Pero sí que tiene bastantes valores. Y que habla un poco. Tiene conciencia. Y creo que... No la veo pues como... Una persona que sea con subidita el tono. Ni nada de eso. Que es una persona que tiene educación. Y que no va a ser humilde. Pues siente el medio necesariamente humilde y sencilla. Eso es lo que se puede ver con el video. Yo creo que el proceso de todo esto. Cómo lo vaya cambiando YouTube. Cómo va a ser su plataforma. Qué tipo de comentarios va a seguir haciendo. Porque si hay que también va a dar su punto de vista de algunos temas. Me parece pues que el éxito de este video es el orgánico. Y cómo ella llegó a calzar a cautivar a la gente. Siendo sincera. Y diciendo pues ahí que ella no tiene enemigos. Y que sí en realidad está buscando esto en una comunidad. Donde ella pueda expresarse. Bueno, eso es lo que entiendo del video. Yo antes de llegar a este video. Porque este es el video que todo el mundo va hablando. Encontré otro video de ella. Donde está hablando que está agradeciendo. Digo que está agradeciendo de qué. Agradeciendo todo lo que está en los comentarios. Y toda la gente que se está comunicando con ella. Y la gente que está escribiéndola ahí. Y también que está asustada. Porque YouTube le recomiendo tanto el video. Lo bueno. Felicidades para vos chavala. Desearte que te prepare. Es importante que te prepares también. Y eso te va a ayudar un poco para fortalecer tu expresión. En lo que es la cámara y algunas cosas de eso. Porque también eso va a ir madurando. Y suerte. Muy bonito. Muy bonito el video. La verdad que sí. No te aburre. Sentí que te transmite algo. Como que está en un streamer. Pero la verdad que sí. Está bien. Está bien el video. No creo que sea un hacker. No creo que está haciendo ni nada. Deseo, mío. Lo que está haciendo la muchacha. Y es que está haciendo ella. Voz conmigo.